¡Hola, hola! Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche, dependiendo del momento en que se encuentren viendo este video. Les recuerdo mi nombre, yo soy Silvia Mar, les invito a suscribirse a este canal, a darle like al video, a compartir y por supuesto dejarme sus comentarios. El día de hoy estamos en una nueva colaboración o en el capítulo número 3 de esta bonita colaboración con mi hermosa Nanette Santos acerca de los perfumes que vamos a usar este verano o recomendaciones de perfumes, en este caso de Avon. Les invito a que se queden conmigo. Muy bien, chicas, la línea Avon yo la estoy empezando a conocer. La verdad es que es una línea que a mí me gustaba mucho cuando yo era más joven, que era adolescente y demás. Mi mamá compraba mucho Avon y me gustaba bastante y demás. La verdad es que perfumes estoy empezando a conocer. Les puedo decir que yo era de los clásicos, que es el Far Away, el original. Ese era uno de los clásicos que a mí me encantaba, pero sí, es un perfume fuerte y la mayoría de los perfumes o algunos, varios perfumes de Avon son bastante fuertes. Recomendaciones que yo les daría para el verano. Tengo muy poquitos, pero hay otros que yo veo que salen mucho, que les voy a estar dejando las imágenes. No los conozco, no tengo el gusto todavía, pero siento que son perfumes frescos por lo que se ve en el empaque, en la descripción. Por ahí están los Secret Glow, que no sé, ahorita se me antojan varios. Y les voy a estar dejando la imagen en lo que yo estoy hablando aquí como un lorito. Les voy a dejar la imagen y ahorita les voy a decir cuáles son los que yo tengo y que me gustaría recomendarles para este verano. Ahora, el número uno, el número uno es el Wink. El Wink es un perfume que vean, se los dije en la reseñita, desde el empaque es un carnaval. Yo amo este perfume, chicas, me gusta mucho, mucho, mucho este perfumito. Es un perfume muy rico, muy disfrutable, es para reatomizar y es un perfumito que a mí me súper encanta. Ya me pedí mi repuesto en esta siguiente campaña, que no sé cuál sea de Avon, porque les repito que yo solo soy consumidora en el caso de Avon. Ya pedí mi repuesto porque ya dije, no, 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 no me lo voy a acabar porque tengo que tener mi repuesto y cuando yo lo tenga ya me lo acabo. Otro más que yo les recomendaría para el verano, que sería, yo les he estado platicando mucho de las saliditas nocturnas y las salidas de día. El Faraway Aurora, chicas, es un perfume muy rico. Ya tiene la reseñita también en el canal. Es un tanto jabonosito, es muy rico, es muy rico. Me quedó a deber a lo mejor un poquitito en duración, pero es un perfume que vean, huele muy jabonoso, muy jabonoso, pero es ideal para estas temporadas de verano. Es muy rico, es muy disfrutable y es uno de los últimos lanzamientos que hizo Avon. Junto con este otro, chicas, que es el Latin Attitude. Este es para la playita, lo que les decía en el otro video, para estar en la playita, sol, bronceador y demás. Este de coquito es delicioso, chicas. Y por aquí, chicas, por ahí tengo el Faraway, el Night Magic. Ahí está, a ver, déjeme voy por él. Ahí está el Night Magic. Este es polvosito. Este es un clásico de Avon, pero es un perfume que yo usaría para la nochecita. Ya, si ustedes, bueno, yo a veces, en algunas ocasiones, dependiendo de mi estado de ánimo, o algunas cuestiones, o si es posible, usualmente yo en la noche me atomizo Body Splash. Pero, si vamos a estar fuera y demás y todo, yo cuando estoy fuera, pues trato de atomizarme perfume, porque, pues, estamos a las carreras, andando y demás, y para dormir yo usaría este. O para una salidita casual, que tengan una cenita en casa, de noche, algo súper relax, íntimo y demás, yo usaría este, el Night Magic. Es muy clásico, es muy polvoso, es muy atalcadito, es un perfume muy, muy rico. Y estas serían como que mis recomendaciones, chicas, de Avon. Cuéntenme, me encantaría que me dejaran en los comentarios qué recomendaciones me dan para verano de Avon, porque ahí es donde es, donde tengo menos conocimiento. Estos que yo tengo, siempre yo trato de buscar perfumes frescos por mi tipo de zona. Mi zona es una zona muy calurosa y siempre busco este tipo de perfumes. Y me han encantado. Y estas serían como que mis recomendaciones. Les dejo en la cajita de información el link del video de mi hermosa Nanette, para que vayan a ver cuáles son sus recomendaciones. Si no estoy mal, ella tiene un poquito más de experiencia con los de Avon, o está a lo mejor a la par igual que yo, pero estoy segura que debe tener algunos otros. A lo mejor vamos a coincidir. Pero déjenme en los comentarios cuáles son los que ustedes usarían, cuáles les gustan. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente capítulo, que nos falta uno. Uno son, ahí estoy dándole spoiler, son cuatro videitos que vamos a tener. Y pues bueno, ya vamos en el tercero. Nos vemos en el siguiente. Espérenlo prontito. Gracias. Chau. Chau. Chau.